El día de los enamorados El día de los enamorados Bueno, estamos acá reunidos para que me contes Por qué tengo que pasar con vos el día de los enamorados Bueno, hola Mi nombre es Pacha Pero todos me dicen feo Ah, mira vos, que interesante Igual, billetera matagalán Mi billetera está más seca que mi abuela Siguiente A ver, contame que es lo que te gusta hacer Me gustaría acostarme bajo las nubes del cielo Contemplando la hermosura de tu rostro Y después matarnos En un cuarto de hotel Ah, no, no me gusta que me lleven al telo la primera cita Es más, ya me haces acordar a mi ex Nicolás Nicolás Igual, gracias por venir Siguiente A ver, contame que tipo de vehículo tenés Lo tengo en el taller ahora, pero algunas veces me lo prestan a mi billetera Siguiente Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo muy bien, gracias Contame por qué querés ser mi San Valentín Me diste la paz en la misa Ay, igual que el meme Ah, no, para Boluda, ¿qué hacés acá? Ay, es que me aburro ahí hablando con los chicos Preguntando a mí cualquier cosa ¿Cuánto pesas? Ay, bueno, ya me voy, hija A ver, contame un poquito de vos Poquito, eh No te me entusiasmes Eh, bueno, primero que nada Amo la birra Salir a dar vueltas Tengo auto y moto No me gustan los restaurantes Me parecen muy formales Hola Boluda, ya no sé qué hacer Siempre estoy sola para San Valentín Boluda, creo que mañana me callo Y no solo para San Valentín, boluda Todo el año estoy sola Hay tutoriales de cómo casarse en YouTube, ¿no? Toda la vida estoy sola, boluda Hola, me llamo Nicolás Boluda, hablame Hola Por lo menos una flor que me dé mañana Una Morita y capaz te llevan una flor mañana a tu velorio Qué buena idea Ah, no, para Tan mala no es, eh Hola Hola amiga, feliz San Valentín Llámame para el día de Santa Putería ¿Hoy hacemos lo mismo de todos los años? Sí, vení a mi casa y vamos a patear parejas al centro Ay, sí, te amo amiga Odio el amor No, 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 no No, 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 no